Alfredo Pacheco nos cuenta qué fue lo que hizo exactamente para lograr la unanimidad en la aprobación de la ley de extinción de dominio. Además, el presidente de la Cámara de Diputados nos relata lo ocurrido frente a JetBlue y lo que él va a hacer frente a esa aerolínea. No se lo pierde este sábado a las 7 de la mañana por acá por Colorvisión. Gracias por ver el video.